Hola Piscis, muchas gracias por visitarnos a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Piscis, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y también qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda Piscis que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y déjale ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Piscis. Piscis, por favor suscríbete a nuestro canal, deja tu mensaje y tu correo electrónico. Estamos regalando una lectura gratis en este mes de noviembre y 300 dólares en efectivos y 3 lecturas pequeñas y 150 dólares para nuestros seguidores de parte del Arcángel Miguel. Sin más preámbulos Piscis, vamos a ver qué pasa y qué viene para ti. Piscis ve una situación donde te sientes sin salida, te sientes estancado y sientes como si no pudieras moverte o no hay solución a algún tipo de problema. Esto puede ser angustia mental, mucho estrés mental, falta de sueño, alguno de ustedes lidiando con algún tipo de enfermedad o algo así, o hay una situación amorosa en la cual tú no dejas de pensar una y otra vez. Esta energía es muy psicológica, muy mental y también es muy personal. Es algo que siente uno como un ser humano, el sentirse estancado, pero no es una realidad. Es una visualización o de la forma en que tú ves tus problemas. Esta energía representa el signo de Acuarios Libra y Géminis. Aquí veo como que tienes que encontrar paz y balance para que tus problemas se disuelvan. Trata de dejarle las cosas a Dios, es como uno encuentra el balance, porque veo que hay como mucho tormento dentro de ti. Te sugieren que trates de soltar para que recibas. También haz todo lo que esté a tu alcance por mantener amor en tu entorno y por mantener amor hacia ti como persona. Bueno, Pisis, veo que vienen cambios en el área económica, también algún tipo de reunión o celebración. Puede ser que te inviten a una fiesta o a algún encuentro. Algunos de ustedes van a recibir algún tipo de reconciliación que han estado esperando pacientemente. También veo que va a haber una celebración en cuanto al área económica, que va a ser una sorpresa, donde te vas a sentir finalmente reconocido o vas a sentir que estás en el camino correcto, lo cual es bueno. Bueno, si te reconcilias es con una persona donde había mucho tiempo de espera o algo así. Alguno de ustedes tiene, dice un año y cuatro meses, que no ve a alguien o que están separados. Y veo que las cosas cambian para este grupo. También hay una situación donde tú vas a empezar a moverte, a tomar un acto de fe. Puede ser que te mudes o que cambies de empleo y tengas algo muy hermoso que viene hacia ti en cuanto al económico. Veo cambios en esa área y también hay una situación donde tú sientes que todo está mal o que cada vez que intentas algo, alguien lo derriba. Veo que vas a salir como de ese ambiente. También te indican, no te venzas, sigue adelante. Aquí veo algún tipo de viaje o alguien que está a distancia, que viene con pasión hacia ti. Puede ser que esta persona ocultaba sentimientos y te va a sorprender. También esta persona piensa la última conversación que tuvieron una y otra vez. Pisi, hay una situación donde viene un nuevo comienzo con mucha lealtad. Algunos de ustedes van a tener una confesión de parte de una amistad o una persona que trabaja con ustedes acerca del amor. Si veo que hay una situación donde ustedes sienten que están perdiéndolo todo, que se le ha llegado mala suerte, ha perdido dinero, o a un ser querido y ha habido muchos gastos en enfermedad, funerales y ese tipo de cosas, yo veo que las cosas van a cambiar. Este obstáculo se va a vencer. En el área del amor has tenido como muchos contratiempos o te consideras como que no has tenido la mejor de las suertes. Eso también va a cambiar para ti. Veo que viene algún tipo de nuevo comienzo y está como cerca, muy cerca. Escucho un borrón en cuenta nueva. Aquí hay una situación donde hay muchas cosas como que no estás viendo, pero viene felicidad hacia ti. Trata de mantener tus planes en secreto y también no permitas que los curiosos te opaquen tu suerte. Aquí veo una situación de un viaje que se le va a dar a alguien. Va a haber mucho éxito. Si estabas pensando en mudarte o hacer un cambio en el área laboral o irte para, veo como si cambio de país me irá bien o si voy hacia otra isla, escucho otra isla como a trabajar. Veo que te va a ir bien. También veo que ha habido muchos malos entendidos en tu vida, pero las cosas van a empezar a aclararse. Pisces, tienes como una estrella que está a tu favor. También veo un deseo que se te va a cumplir. Veo que vas a poder poner tu vida de vuelta en pie. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún tipo de mala suerte o situación donde tienen familiares en su contra o ha habido como mucho ataque en el área familiar? ¿Se han sentido humillados de alguna forma u otra? Y veo que tú vas a encontrar una familia de almas. Familia de almas no necesariamente tiene que ser familia sanguínea, pero sí son personas que están indicadas a estar contigo, que tienen tu misma visión. Y es muy fácil mantener una relación con este tipo de personas. Veo que estas personas te van a acoger en su centro y tú vas a sentir que tienes una familia de nuevo. En el área del amor veo que un alma gemela emerge y hay una reconciliación después de un malentendido o mucho tiempo de separación. Veo que tienes que dejar muchas cosas atrás y comenzar de nuevo. También empieza a disfrutar tu vida, a vivir tu vida sin ocultar quién eres o qué te hace feliz. Pisces, veo una situación donde ha habido como muchas, te has sentido distorsionado de no saber a dónde voy, qué va a pasar conmigo, tengo precariedades en todos aspectos y ahora viene paz para ti, lo cual necesitas mucho. Sabían que la paz es una de las cosas que llena más un ser humano. Si tú te mantienes enfocado en tener paz interna, lo demás fluye, la abundancia, la salud, el amor. Todo fluye cuando uno tiene paz y veo que te van a dar mucha paz. También veo que van a tenerte, te van a dar como algún tipo de satisfacción muy importante donde un sueño se te va a hacer realidad y tus energías van a empezar a limpiarse. Trata de proteger tus sueños, Pisces, y trata de mantener el círculo de personas que está contigo, que sea leal. También veo que hay mucho del cual agradecer o lo va a ver pronto en tu vida. Solo tienes que empezar a tratar de encontrar esa paz interna. También de tener como una reflexión de quiénes son tus amigos y familiares y quién realmente está ahí para ti. Te veo muy cargado y personas que te han puesto sus cargas en tu vida, lo cual ha sido extremadamente injusto. Esto va a cambiar. También te veo luchando contra la corriente, luchando, luchando demasiado. Y tú sientes como doy un paso hacia adelante, tres hacia atrás. Reflexiono. Cada vez que confío en alguien, me apuñalan por la espalda o siento que me están acechando. Hay una situación donde ahora vienen manos reales que te la van a dar para ayudar a subir. Vienen manos amigas. Algunos de ustedes, una reconciliación viene muy importante en tu área amorosa. Y veo que vas a poner limitaciones a otras personas. Veo matrimonio y veo amor. También veo que tú vas a tener como mucha paz interna. Pisces, has pasado por momentos difíciles. Algunos de ustedes por algún tipo de depresión. Y veo que ahora la decepción va a intercambiarse por pasión, por alegrías, por reflexión. Muchas veces cuando uno pasa por procesos difíciles, cuenta la vida como una historia. Y así va a ser la tuya. Tú vas a contar la historia de lo que sucedió y cómo renaciste. Lo cual es fantástico. Veo un renacer de persona. Veo mejor fortuna para ti. Veo gente falsa alejándose de ti. Y veo unión después de una separación un poco larga. Hay una situación donde hubo una persona que dejó una gran marca, puede ser en tu familia. Una persona que duró un tiempo enferma y esta persona falleció. Veo que esta persona está ayudando a que tus caminos sean mejores o a que tengas mejor suerte. Y está ayudando desde el mundo espiritual. Pisces, vamos a ver qué piensas. Aquí veo que vienen opciones. Piensas en opciones que vienen. También veo mucho amor. Estás pensando mucho en ti y en tu estabilidad económica. Algunos de ustedes están buscando consejería legal. Y veo que también están pensando mucho en algo que sea seguro en su vida. Ustedes no quieren ya más titubeo o más volver para atrás con absolutamente nadie. Veo que algunos de ustedes tienen una hija específicamente donde ha habido algún tipo de problema. Y veo que se va a resolver. Puede ser de salud para algunos de ustedes. Pisces, aquí veo el signo de cáncer, escorpio. Pisces, también acuarios y capricornio. Hay una situación donde hay un problema que se va a terminar y también una situación económica que ha estado extremadamente estancada que tú vas a soltar y vas a tener como beneficios. En el área del amor veo reunión o vas a estar con la persona adecuada. También hay una situación donde tienes mucho miedo de no ser financieramente estable o de ser humillado por alguien una y otra vez. Yo veo que eso se va a terminar. Va a haber movimiento y algunos de ustedes van a poder mudarse de un sitio donde se sienten hostigados. Pisces, yo veo que terminas con las traiciones y de tenerle paciencia a personas que te hacen sentir abandonado y que son injustos contigo. Si tienes una situación legal, yo veo que vas a recibir buenas noticias al respecto. También si estás saliendo de una situación abusiva, se va a hacer justicia. Veo que tu corazón está extremadamente roto y cansado de manipulaciones, pero esto se va a dejar de lado. También hay una situación donde viene mucha estabilidad, no solo en el área económica, sino en el área del hogar. En el área tuya como ser humano, descentralizarte y encontrar lo que quieres. Lo que estás pidiendo viene mucho mejor de lo que tú estás deseando. Así es que prepárate para recibir. Veo que no pierdas las esperanzas, es muy importante. A pesar de todos los sacrificios que has hecho, tú sientes que no has tenido avance, pero ahora es el tiempo del cambio. Veo también que viene celebración. Algunos de ustedes van a celebrar una visa o residencia. También veo que van a tener algo nuevo, que van a comenzar algún tipo de contrato, que es como una bendición caída del cielo. Así es que felicidades. Perdona a las personas que te han querido pisotear y sea asertivo hacia dónde vas. Perdónalos, pero no olvides. Tampoco dejes que estas personas con su mal corazón vuelvan a tu vida. Si puedes ayudar a alguien, hazlo, pero realmente no tengas energías negativas cerca de ti. Deja que el miedo se vaya ahora, no tengas miedo del avance. Y también permite que el Arcángel Miguel te cure con su energía curativa. Pisis, yo veo que viene independencia en cuanto a lo financiero. También viene una noticia que va a ser impactante o alguien te va a dar la mano por medio de comunicación acerca de abrirte puertas en el área de las finanzas. Veo que tus responsabilidades las vas a poder cubrir y también te vas a sentir a gusto porque vas a estar trabajando algo que es parte de tu misión de vida. Ya sea con niños o enseñar o algo así. Aquí veo que estás pensando mucho del miedo que tuviste del no poder avanzar y ahora vienen oportunidades hermosas hacia ti, lo cual tú mereces. Pisis, muchas gracias, muchas bendiciones y felicidades por esta transformación hermosa. De salir de donde estás, no solamente psicológicamente, sino como que la vida te ha puesto trabas a llegar a oportunidades que mereces grandemente. Espero que esta lectura te sirva. Pisis, muchas gracias, muchas bendiciones. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.